Mira la que me he librao, chaval, la que me he librao, que me cogía, eh Mira de la que me he librao, loco Vale, por aquí no creo que me ha... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Entonces, ando, nos tenemos que poner Barbacoa para todos Muy buenas a todos chavales Aquí es Payfury, como te viendo un día más en el canal de TGN en español Para traeros un nuevo vídeo de Roblox Como te viendo, estamos aquí en Disaster Island Como te viendo, estamos aquí, vamos a comenzar la partida El juego está en progreso, va a terminar una y vamos a comenzar otra Como ya sabéis, tenéis mi nombre por aquí para poder agregarme Y aceptaré a los suscriptores, vale Como sabéis, en la descripción tendréis nuestro Twitter, nuestro Facebook Y también tendréis mis redes sociales Deciros, importante, suscribiros al canal de TGN en español Para cuando subamos vídeo, os avisen en vuestra feed, vale Importante, activar la campanita de notificaciones, como siempre Vale, aquí le vamos a dar a close Porque acabamos de entrar y quiero entrar en una nueva partida A ver qué mapa nos toca Creo que me toca un mapa que no lo hayamos jugado antes Pero como ya sabéis, todas las partidas son distintas, vale Aquí tengo 10 victorias, nivel 4 Que ya subimos de nivel En el anterior vídeo creo que subimos a 3 Y en mi canal subí 1 y subí al 4 Así que bueno, lo tendréis también en la descripción por si queréis pasaros Pero aquí vengo a traeros un gameplay divertido En el cual está cargando el mapa Y vamos a intentar de salvarnos De estos desastres naturales Que traen el juego, vale Y que vamos a pasarlo Yopi, yopi, yopi A ver Esto tiene pinta de ola, vale La cueva, vale La cueva, es decir Nos tenemos que meter en la cueva O no nos tenemos que meter en la cueva Es importante saber eso Porque si el mapa se llama la cueva Y no nos tenemos que meter en la cueva Pues... Vale, vale, vale Vale, a ver Chicos, ¿dónde vais? A ver, todos van a la parte alta, ¿no? Vale, el agua Uy, uy, uy Hay agua, hay agua Hay agua, pues yo A ver Todos se ponen aquí Vale Ah, vale, yo creo que viene agua Yo creo que viene agua ¡Arriba! ¡Arriba! Vete, 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 vete Vale, nos vamos a poner aquí En una parte alta ¡Hola, qué tal! Nos vamos a poner aquí todos juntitos Para no pasar frío A ver, la ola, ¿por dónde viene? O no, viene una ola O es un terremoto A ver Es un terremoto Viene una ola ¿Qué viene? ¿Qué viene? No lo veo No lo veo Me pongo nervioso Me pongo nervioso ¡Qué viene! Yo quiero la palmera, tío Yo quiero esa palmera A que me mato ¡Epa! Ahí, la palmera ¡Madre mía! Y si la palmera no recicho Bueno, hay que intentarlo, ¿no? ¡Oh, oh, oh! Está subiendo la marea Está subiendo la marea A que me pille aquí A que me quedo con el agua al cuello Está subiendo Está subiendo La palmera me pilla No No, porque me cambié Porque me cambié No quiero que me mate No quiero morir No quiero morir Está subiendo Está subiendo Está subiendo ¡Está subiendo! ¡Ay, ay! What the fuck Vale, aquí Aquí es la única parte Donde no me coge ¡Uy, uy, uy! Estamos todos aquí En un palo Como un pajarito Vale, vale Que vas a morir, compañero Todavía aún sube más, ¿no? Vale, no estamos bien Si me pongo en esta caja Estoy vivo Vale, ya está bajando Ya está bajando la marea Ya está bajando Vale, nos hemos salvado de esta, ¿eh? Quedan 20 segundos Ya estamos bajando ¡Bien! ¡Nos hemos salvado! ¡Nos hemos salvado! ¡Chambea! ¡Hala! Vale, a ver, ¿qué tal? Bien Porque nos hemos salvado de esta, ¿vale? Es importante Aquí se están besando Mira qué bonito, mira qué bonito Se están besando ¡Oh! Se mete aquí No te puedes meter entre una pareja Tiene el mismo pelo Mi mismo color, nene Y sigue subiendo Vale, pero ya hemos terminado Hemos ganado ¡Y ya! ¡Bien! Hemos ganado, compañeros Mira ¡What! Ahí se ha hecho unos mil pedazos Como un puzzle Vale, he ganado, ¿no? He ganado Sí Pues me win Win, 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 win ¡Win, win! Ahora sí Yo win Perfecto Perfecto Yo por ser orden alfabético He quedado en sexta posición Pero eso es solamente El orden alfabético, ¿vale? Importante De saberlo No digáis Furia, ¿has quedado el sexto? No ¡He sobrevivido como todos! Simplemente que he quedado el sexto Porque cuando vas al colegio Y te llamas Por ejemplo, Rubén Como yo me llamo, ¿no? La R siempre va abajo Y tú eres el último de la lista Y siempre te toca todo el último Te toca los peluches el último Te toca salir también a la pizarra el último Pero no A la pizarra siempre sale el primero Y te dices ¡Rubén! Pero a ver, ¿por qué yo? Si yo Vale, me están agregando por aquí Ahora mismo no aceptaré a nadie Porque estoy aquí grabando Entonces después aceptaré a todos ¿Vale? Vamos allá Por cierto, no sé cuántos amigos Se pueden tener en Roblox A ver qué viene ahora A ver qué viene ahora Porque este mapa no me hace a mí de nada Uy, estoy viendo parkour ¡Oh! Estoy viendo parkour Parkour Island Vale Jejeje Jejeje Como tenga que pasarme el parkour Estamos apañados, compañeros Nosotros vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo A ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal A ver Eh, vale Yo me paso el parkour Pero, eh Vale, cojo por aquí Vale Y que, eh Un tsunami Oh, un tsunami Tsunami Vale, pues yo Vale, pues yo Pues yo Voy a alzar por aquí Venga, me tengo que poner en la parte alta Están pasando todos Aquí Aquí Venga, arriba Bien, compañero Bien ¡Uy! No llego Vale Corre Que viene el tsunami Corre Que viene el tsunami Contratiempo Ah, contratiempo Oh, what the fuck ¿Ahora cómo saltamos? No, 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 no Yo no quiero morir Yo no quiero morir Yo no quiero morir Vale Voy detrás de Eche Que se supone que está haciendo algo bien, ¿no? Vale Por aquí Por aquí Venga Que viene el tsunami Nos mata, compañero Que viene el tsunami Vale Aquí Venga Voy Estoy nervioso, ¿eh? Pero yo creo que puedo conseguirlo Sí Aquí Venga Compañero, te sigo Aquí 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 ¡Ah! Vale, el tsunami Supuestamente ¡Ay, que viene, que viene! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ay, que viene! Corre arriba Al palo Como un pájaro Bien Aquí supuestamente no me debe de coger, ¿no? Y mira la que me he librado Chaval, la que me he librado Que me cogía, ¿eh? Mira de la que me he librado ¡Uh! Vale, por aquí no creo que me ha... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo creo que me había la... Pero entonces, ando, nos tenemos que poner ¿Pero qué dice si yo estaba en la parte más alta? No, no creo, tío A ver, yo estaba en la parte más alta Ha venido el tsunami y ha roto el palo ¿Eh? Pero, entonces, ¿dónde le pones? Tendría que haber algún sitio Específico en el cual tú No te matara la ola, ¿vale? Me ha matado a mí, lo siento Game over, yo creo que no ha resistido a nadie, ¿no? ¡Oh! Ni un superviviente Es que yo creo que esto tenía trampa, ¿eh? Creo que este mapa tenía trampa Porque es que yo estaba en la parte más alta, lo habéis dicho Todos lo habéis dicho Quizás después de la repetición me digáis Pues Fury, había un sitio, ¿vale? Había un sitio ahí... Ya sabéis, ¿no? Ya sabéis lo que ocurre Ya sabéis lo que ocurre, que... Donde no hay más, no hay más No se le puede pedir a un castaño Un melocotón No se le puede pedir eso Entonces, va a comenzar una nueva misión Cargando mapa Vale Eh, cargando mapa A ver qué mapa carga A ver Compañero, a ver compañero Querido Wachon Querido Wachon Vale, Isla Vallesta Cuidado, ¿eh? Cuidado con la Isla Vallesta Porque ya al comenzar Ya te estás juchando Como si estuviéramos en Call of Duty Como si estuviéramos ahí en... En otro juego, ¿vale? Pero no, imagino que no será una Vallesta O sí Vale, a ver ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay? Tengo 100 de vida La Isla comenzará una violencia... Vale, tengo que sobrevivir Creo que un terremoto, ¿eh? Esto parece los Sims ¡Uy! Arriba Hola compañera ¿Me llevas a la buena vida? ¿Me llevas a la buena vida? Vale Esto va a ser un terremoto, ¿eh? Vale, se va a caer todo Se está cayendo todo ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Os lo dije, venid conmigo Venid conmigo que yo soy el salvador Venid conmigo, chavales Vale, imagino que se irá cayendo todo Ay, 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 ay Miren, miren los boquete Miren, miren que... ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Vale, no es que esté pegando lagazo Es que es un terremoto, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! Aquí ni nada Aquí ni nada Si te cae, muere Si te cae, muere Vale, ese está ahí encima de la piedra No sé de dónde ponerme Si ponerme aquí o ponerme allí Ouch, ouch Por poco no me da con la tabla, ¿sabes? Bueno, si me pongo encima de la tabla Se cae un bloque, no se caen dos, ¿no? Vale, lo miraremos Lo miraremos ahora Yo encima de la tabla Venga, 12 segundos Venga, venga Yo encima de la tabla Vale, se ha caído todo No queda nada, ¿no? Por aquí no queda nada ¡Corre! ¡Corre, insensatos! ¡Corre! ¡Uy, uy, uy! ¡A que me hace una presa! A lo que dice en Ronaldo Eh, eh, eh Ha terminado Ha terminado Algún superviviente Si le llevo dos Podremos hacer cositas Vale, perfecto Lo hemos pasado, ¿vale? Lo hemos pasado De tres Hemos ganado dos Y una la hemos perdido Porque lo hemos perdido todos No es que yo sea malo Es que lo hemos perdido todos Vale, perfecto Emblema concedido ¡Madre mía! Vale Bien, he subido de nivel Bien, he subido de nivel Punto concedido Bien Un nuevo emblema Bien Perfecto Y aquí me dice Congratulation Ha desbloqueado el nivel 5 Bien Ha recibido 100 player points Y 50 esmeraldas Bueno Menos nada, ¿verdad? Ya tengo 465 Quizás Quizás pueda comprar algo más Jejeje Algo, algo Porque todavía no he comprado nada Entonces ahora va Venir otra misión Vale Congratulation Eh Eh Nivel Ha subido de nivel 5 Ha recibido 25 esmeraldas ¿Dónde están todas las esmeraldas? Porque él Lo de las esmeraldas No suben más Vale Y aquí 50 esmeraldas más Ha desbloqueado el nivel 5 Eh Vale A ver El 5 no veo Eh River Riverdale Creek Vale Yo creo que aquí me voy a tener que subir Arriba del árbol Casa del árbol Vale Aquí estamos todos A ver dónde cogeis Venga Dos Allá Vale A la derecha A la derecha Me fío de este rubio Rubio Llévame por el buen camino Que yo sea youtuber No tiene nada que ver Que me conozca el mapa, ¿eh? Vale Pues la hemos cagado Pues la hemos cagado No sé dónde ir Vale No importa No importa porque yo seré feliz No te vayas Ja, 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 ja Yo seré feliz Vale, ¿qué viene? Una ola Un terremoto, ¿no? ¿Y esta es la barca? Sube Sube la barca Buah, chaval De barca más bonita Vale, sí Un terremoto No me fío de hecho No me fío de hecho No me fío de hecho Vale, perfecto Quédate por aquí Porque quizás Que no lo hemos hecho, ¿eh? A ver Se están cayendo los árboles El puente seguramente se rompa ¿Por qué no te subas aquí? Porque se va a romper, ¿verdad? Pues yo me subo Pues yo me subo por aquí ¿Y ahora qué? ¿Eh? Si pierdo seré muy malo Y si gano seré muy bueno Pues bueno Voy a intentar de ser malo Y con esa mentalidad Seré bueno ¡Oh, dónde me petío! Vale, 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 vale ¡Uy, uy, 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 uy! Me ponen muy nervioso A ver Se está cayendo todo Y yo creo que esto se va a caer Vale, ¿están tirando qué? Vale, ¿están tirando también Desde el barco pirata Están tirando pelota Y encima ¡Uy, uy, uy! Esa me ha pasado como en 3D Vale, y encima Ah, vale, vale, vale ¡What the fuck! Ha roto la pelota al árbol Vale, yo me he quedado aquí Detrás de este ceto ¡Ah! En primera vista Quiero que me dé una pelota ¡Quiero que me dé una pelota! ¡Quiero que me dé una pelota! ¡Quiero que me dé una pelota! Pues no No me dará la pelota Porque soy aquí ¡Oh! Vale Aquí quizás me dé menos ¡Uy, uy, uy, uy! Que ha venido la pelota por mí Me ha escuchado Me ha escuchado el pirata Vale, es decir Me quedo detrás de la caza Le dará la caza Y a mí no, ¿verdad? Hemos ganado Hemos ganado ¡Oh! ¡Halta! ¡Para! Bueno, chicos Espero que os haya gustado este episodio Mola bastante, ¿vale? Eh... Disaster Island Entonces Como habéis visto Game Over Pero he ganado He ganado De cuatro Hemos ganado tres Yo creo que está bastante bien, ¿no? Yo creo que está bastante bien Para estar comenzando en Roblox Y ser un poquito de novato Pero bueno, chicos Como siempre os digo En la descripción tendréis todos los enlaces Me podéis agregar para aceptaros Y nada Un saludo a todos Gracias por estar ahí Dejad vuestra manita arriba Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Adiós Chas& Acael status Suspéns Chas& Chas& Feliz Gracias.